Hola inversores, bienvenidos a Dinero con Dinero, soy Víctor. Hoy os quiero comparar un par de productos financieros que me parecen bastante interesantes. Por un lado, el RoboAdvisor que nos ofrece Revolut y por otro lado, la cartera de ETFs que nos crea mintos, que nos crea a nuestra medida dependiendo del test de idoneidad que debemos hacer para poder invertir en ello. Son dos productos que me parecen bastante similares ya que ninguno de ellos nos cobra comisión. Ambos diversifican dentro de una cartera y me parecen muy interesantes. Los voy a analizar así un poquito por encima, cada uno de ellos. Os voy a explicar las rentabilidades que estoy obteniendo con mis inversiones y os voy a decir cuál de ellos a día de hoy me gusta más. Digo a día de hoy porque estos productos son a largo plazo y llevo poco tiempo utilizándolos, ambos desde febrero o así. Por lo tanto, pues tampoco podemos sacar una conclusión ya precisa. Pero bueno, sí que nos podemos hacer una idea de cómo va cada uno. Así que venga, si me acompañáis, os explico de qué va esto y vemos cómo está funcionando. Venga, vamos al lío. Venga, pues si os parece, vamos a empezar con el RoboAdvisor de Revolut. Aquí estáis viendo a mi lado la pantalla de mi móvil. Esta está en mi cuenta, ¿no? 106,56 en este momento. Empecé con 500, pero bueno, para quienes seguís los vídeos sabéis que recientemente he hecho una inversión muy grande. He comprado un piso y he tenido que retirar dinero de todas las cuentas que tenía porque, claro, han sido 80.000 euros más gastos que se me está poniendo por las nubes esto. Pero bueno, tenía que hacerlo. Surgió la ocasión y, bueno, me metí de lleno con ello. Así que retiré de aquí, retiré de Minto, retiré fondos de inversión, retiré criptomonedas, retiré de un poquito de todo y, bueno, por ahí hice ese pago. Pero bueno, está funcionando bastante bien. Os voy a dejar un vídeo que grabé cuando empecé con esto en el cual expliqué cómo funcionaba todo y cómo podéis hacerlo. Como si lo queréis revisar. Y así hoy no me meto de lleno y no alargo esto tanto, ¿no? Para quienes ya lo conocéis, pues no se os hace tan pesado el vídeo. Bueno, pues vamos a ver la rentabilidad que estamos obteniendo. Si me volvamos aquí a donde dice rendimiento, veis que tenemos la opción de valor total o rendimiento. Lo voy a poner, por ejemplo, en seis meses. Y veis que, bueno, pues en seis meses tenemos un 4,10% de rendimiento. Una rentabilidad muy interesante, en mi opinión, para ser solamente seis meses. Esto está funcionando muy bien. También he de decir, eso sí, que los mercados están acompañando. Los mercados están subiendo. Si los mercados estuviesen cayendo, pues aquí estaríamos en negativo. Como veis que, bueno, pues durante, a ver si sabe la fecha, el 19 de abril, pues estábamos perdiendo un 2,47%, ¿no? Pero bueno, sabemos que a largo plazo estos productos suelen funcionar bastante bien. Y la verdad es que a mí me gusta mucho, ¿no? Todo este tema de que se crean carteras y se diversifica el capital, me parece muy interesante. Son productos que me gustan mucho. Y ya digo, los suelo utilizar bastante. En este momento no puedo invertir todo lo que quisiera en esto. Pero sí que en el futuro espero poder seguir metiéndole y seguir mostrando la evolución y qué tal va funcionando, ¿vale? Bueno, pues como veis, un 4,10% en seis meses, ¿no? Está muy bien. No nos cobran comisiones por depositar, ni por retirar, ni por nada. El dinero está disponible, lo podemos retirar. Le damos a vender todo y en un par de días o así el dinero está en nuestra cuenta. Ya podemos disponer de él. Por lo tanto, ya digo, un producto muy interesante. Me gusta mucho, ¿vale? Vamos a ir a ver el de Mintos y luego los comparamos. Mira, pues aquí estamos en mi cuenta en Mintos y vamos a ETF. Aquí estoy viendo mi cartera en este momento. Core personalizada. Nos dice personalizada porque Mintos nos realiza un test de conveniencia e idoneidad y nos crea la cartera de ETFs acorde a nuestros intereses, ¿no? Digamos, a nuestro perfil de riesgo, a nuestro objetivo, a nuestra experiencia. Está muy bien, ¿no? Esto creo que es un punto a favor, que Revolut no lo hace, ¿no? Revolut nos crea el roboadvisor es el que es, invertimos en él y ya está. No es como Mintos, que sí que nos personaliza la cartera. Por lo tanto, aquí creo que punto a favor de Mintos no quiere decir que el de Revolut sea malo, pero sí que en este sentido me gusta más Mintos, como lo hacen, ¿no? Bien, pues como veis, en este momento un 12,6% de rentabilidad total. Más o menos lo tengo el mismo tiempo que el de Revolut, por lo tanto, más del doble de rentabilidad. En Revolut teníamos un 4,6%, si no me equivoco, un 4,1%. Más del doble de rentabilidad. Aquí veis que esto está funcionando muy bien, podemos ver los detalles, las transacciones, cuánto he invertido. Es igual que Revolut, se puede invertir cuando quieres, puede retirar cuando quieres, no hay comisiones, por lo tanto, pues un pedazo de producto, aquí nos aparecen los fondos, en Revolut también se pueden revisar, ya digo que en el vídeo que grabé en su día está todo bien explicado. Pero bueno, son sencillos de utilizar ambos productos, ¿eh? Entonces, ¿qué deciros? Bueno, pues, ¿quiere decir que este de Mintos es mejor que el de Revolut? Pues no se sabe realmente, porque desde febrero aquí, llevamos 5 o 6 meses, es muy poco tiempo para saber qué tal funciona esto. En este momento los mercados están subiendo y con Mintos estamos obteniendo más rentabilidad, pero puede que cuando los mercados bajen, también con Mintos, la pérdida sea mucho mayor, ¿no? Posiblemente, en ese caso, el de Revolut se comporte mejor, o peor, no lo sé, ¿no? Estoy planteando escenarios que se pudieran dar, pero bueno, quiero decir que cuando se va a saber si esto funciona, o sea, ¿cuál de los dos funciona mejor será en el largo plazo, ¿no? Pasados 7, 8 años, que ya veamos cómo se comportan en los diferentes escenarios que nos ofrece el mercado, ¿no? Cuando sube, cuando baja, cuando queda lateral, puede que en unos momentos uno se comporte mejor y en otros momentos otros se comporten peor. Personalmente, los fondos que más me gustan suelen ser los que se comportan mejor cuando los mercados bajan, ¿vale? Porque cuando los mercados bajan hay fondos que pierden mucho, hay fondos que ganan mucho cuando suben, pero cuando bajan no pierden todo, por lo tanto, al final no merece la pena tampoco, ¿no? Estar un montón de tiempo que te venga una guerra o una pandemia o cualquier cosa, cualquier situación extrema, los mercados se hundan y pierdas todo lo que has acumulado durante bastante tiempo, ¿no? Entonces, en esos momentos cuando los fondos se deben comportar bien, las gestoras deben hacer bien su trabajo, deben apartar el capital del riesgo y controlar esa caída, ¿no? Que no afecte tanto. Pero bueno, vamos a ver en el futuro. Sí que os digo que a día de hoy me gusta más el de Mintos, ¿vale? Principalmente por esto, porque, bueno, al igual que Rebul, se puede invertir desde muy poquito capital, desde 50 euros. La verdad es que esto está muy bien porque nos resulta accesible a cualquier persona y veis que la rentabilidad, pues, son muy buenas, ¿no? En ambos son buenas, pero en Mintos bastante más buena y, bueno, pues, un pedazo de producto, ¿no? La verdad que Mintos está en un trabajo brutal y tenéis una promoción en este momento, hay hasta 200 euros de bonificación para nuevos usuarios. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo, pues, si queréis registraros y queréis probar esto y, bueno, deciros que Mintos ofrece muchas más cosas, ¿no? Son dos compañías muy distintas. Revolut es una pasada en su sector, ¿vale?, en el sector bancario y Mintos, pues, es una pasada en el sector de la inversión. Se está convirtiendo en una de las principales compañías de inversión de Europa y ese es el objetivo de Mintos. Ya lo avisaron hace tiempo que sus planes de futuro eran convertirse en una compañía de referencia, ¿no?, en inversiones en Europa y poco a poco lo están consiguiendo. Ya tenemos la inversión inmobiliaria, ya tenemos los fractional bonds, ya tenemos los préstamos que siempre han estado, tenemos los ETF y va a llegar algo nuevo. Ya sé de qué se trata y va a ser muy interesante. Ya veréis que seguro que os va a gustar. En cuanto se pueda anunciar, haré un vídeo y os lo explicaré. Pero, bueno, la verdad que Mintos, espectacular y Revolut también, ¿eh? Revolut también me encanta. Pero, bueno, en cuanto a estos dos productos que, ya digo, que me parecen similares, bueno, pues, en este momento deciros que, por mi parte, está ganando el de Mintos, ¿vale? Bueno, inversores, espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os ayude. Déjame tu comentario. Cuéntame qué te parece, cuál te gusta más si los utilizas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, muchas gracias. ¡Suscríbete!